...una de las ofertas móviles de DW. Más informaciones en DW.de Móvil. Recuerda, lo que ocurrió ayer puede repetirse mañana si hoy no recordamos. Ya sea bajo el comunismo de la Unión Soviética durante el Upper Heid en Sudáfrica o el socialismo en la República Democrática Alemana, los regímenes totalitarios siempre basan su poder en los servicios secretos y la policía. La nefasta herencia del pasado, testimonios de desconfianza contra el pueblo. En todos los países en que se ha superado una dictadura se plantean las mismas preguntas, punto final al pasado o procesamientos de las injusticias cometidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Los sueños socavan el fondo de nuestros corazones hasta llegar a las raíces de nuestra actuación. Leipzig recuerda un gran día en su historia. Una manifestación de la voluntad de cambio. Lunes, 9 de octubre de 1989. Quien hoy habla de manifestación de lunes, también piensa en Leipzig y en el coraje de mucha gente. Aquí se decidió que la revolución sería pacífica. La exclamación, nosotros somos el pueblo, fue una señal. Súmense, entonces todo va a cambiar. A ningún equipo de televisión le fue permitido filmar en Leipzig. Y aún así debía haber informes, se debía ver y oír lo que allí ocurría. No fue casual que hubiera una persona que estuvo presente con la cámara. Sigbert Shevke. Él no era periodista y no venía de Occidente. Solo su cámara venía de Berlín Occidental. Junto con un amigo subió la torre de la iglesia. Desde aquí había una buena vista. No es que entonces tuviéramos 18 o 16 años. No éramos adolescentes. Éramos hombres adultos que querían lograr un cambio. En la vida a veces hay que estar en el lugar adecuado. Fue muy desagradable, muy atemorizador. Pero de alguna manera no pensábamos en los hombres de la seguridad del Estado allí enfrente, que estaban pertrechados sobre los techos y tal vez podían vernos. Recién pensamos en ello al bajar. En realidad, la disyuntiva en todo momento fue, ¿habrá disparos o no habrá disparos? Y dejar un registro de ello. Si no había disparos, tanto mejor, más lindo, más pacífico. Y que el acento estuviera puesto en que somos el pueblo, no somos pendencieros. Ese fue un lema importante. El gobierno dijo que habían sido algunos borrachos que hacían barullo. Pero no fue así. Fue la masa. Fue el pueblo. ¡Viva el pueblo! En esa misma noche, las filmaciones llegaron a Berlín Occidental. Roland Jan las llevó a la televisión al día siguiente. Por primera vez, millones de personas del lado oriental y del occidental veían que la protesta y resistencia de unos pocos se había convertido en un movimiento de masas. Roland Jan integra el movimiento pacifista en la República Democrática Alemana. Protesta abiertamente contra la expatriación del cantautor Wolf Biermann, contra las violaciones de los derechos humanos y la violencia desde el Estado, y a favor de la Federación Sindical Polaca Solidaridad. Es detenido y condenado por denigración del orden estatal. En junio de 1983 es obligado a emigrar a Occidente contra su voluntad. Pienso que las personas que nacieron en la República Democrática Alemana, como yo, que nací ahí en 1953, nosotros no teníamos en mente la unificación alemana. Queríamos una sociedad justa, allí donde vivíamos, en la República Democrática Alemana. Es una información incorrecta decir que siempre todos pensaban en la unificación alemana. Justamente en la oposición, la unidad alemana no estaba en la mira, por diversas razones. Porque no podíamos imaginarla o porque todavía nos rondaba la utopía de una idea socialista. Sería lindo si hoy todos reconocieran que fue así. En mi caso, fue un proceso. Mientras vivía en la parte oriental, quería una República Democrática Alemana reformada. Y no fue sino hasta cuando fui obligado a vivir en Berlín Occidental que me plantee la pregunta, ¿qué soy en realidad? ¿Ciudadano de la República Democrática Alemana o de Alemania Federal? Roland Jan siguió estando en la mira de la Stasi, la seguridad del Estado de Alemania Oriental. Protocolos de control y planes de desmoralización hasta el final. Moscú, otrora capital de la Unión Soviética, símbolo de transición a una nueva época. Para muchas personas, lugar de esperanza y de sueños de liberación. En verdad, central de mando para los abusos de poder y el terrorismo de Estado en nombre de una revolución universal. El recuerdo de los crímenes del pasado stalinista no es un proyecto del presente. Después de 70 años de regímenes totalitarios, el nuevo poder cree que el olvido es la mejor medicina. Al recordar el pasado, es preferible hablar del patriotismo, heroísmo y victoria en la gran guerra. Roland Jan se reúne en Moscú con representantes de la asociación Memorial. Ellos libran un encarnizado combate contra el olvido y a favor del derecho de las nuevas generaciones de obtener certeza con respecto al destino de sus padres. Millones de expedientes de las víctimas aún permanecen cerrados en los archivos del servicio secreto ruso, clausurados por todos los tiempos. Para el nuevo poder bajo Yeltsin, a comienzos de los años 90, no era importante lo que debía ocurrir con los expedientes, siendo que esos papeles estaban teñidos de sangre, de lágrimas. Eran los recuerdos de las víctimas, de las represiones. Son testimonios de los crímenes contra un pueblo. Los gobernantes creen que alcanza con mencionar lo ocurrido una vez al pasar, pero en su momento habría que haberlo hecho público en forma irrevocable y permanente. Tendría que haber habido una amplia discusión sobre el pasado. Eso no sucedió. En el centro de Moscú ya nada recuerda a los antiguos sitios del horror. Ni una palabra, ninguna inscripción, ninguna conmemoración de las víctimas. Este edificio fue durante décadas la central de la policía secreta soviética. Miles de personas fueron torturadas e interrogadas aquí. Allí donde en Rusia fueron vulnerados los derechos humanos, está Memorial para ponerse al frente de las víctimas. Con apoyo financiero del extranjero, Memorial erigió un museo en Moscú, como archivo del terrorismo de Estado y de la resistencia. Nuestra seguridad del Estado rusa no está abierta. Eso es un poco difícil. En Alemania tenemos la ventaja de que los expedientes de la Stasi de la seguridad del Estado son de acceso público. Esta es una colección Samizdat. Solzhenitsin. Archipiélago Gulag. Este es un Samizdat. Por supuesto que siempre se puede discutir sobre cuál es la ideología correcta. Pero lo decisivo es que hay un punto de inflexión con respecto al cual podemos dimensionarlo todo. Y son los derechos humanos. Ahí donde se violan los derechos humanos. Se ha sobrepasado el límite. Ahí hay que decir, basta. Esto es inaceptable. El 4 de diciembre de 1989, tres semanas después de la caída del muro, mujeres de la ciudad de Erfurt dijeron, basta. Existe la obligación de desobediencia frente al Estado. Se armaron de todo su valor. Estábamos en mi casa viendo noticias por televisión. Vimos que en Berlín había ciudadanos frente a la seguridad del Estado discutiendo por los expedientes. Y luego mostraron las chimeneas de las que salía un espeso humo. Era evidente que estaban quemando los expedientes mientras las personas seguían discutiendo. Nosotras sentimos tanta indignación que nos dimos cuenta. No, no puede ser. Tenemos que entrar al Stasi. Decidimos que teníamos que pararlo. Hicimos un plan y nos preguntamos ¿acaso es posible? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo va a funcionar? Naturalmente sabíamos que teníamos que aprovechar las condiciones del Estado de la República Democrática Alemana para protegernos. Debíamos darnos a conocer frente a la opinión pública, o sea, involucrar a la prensa, convocar al Ministerio Público Fiscal para no quedar criminalizadas, involucrar a las empresas para que hubiera suficientes personas presentes que bloquearan esos objetivos del Stasi y posibilitaran el acceso. Y por supuesto, conseguir aliados que nos ayudaran a iniciar el plan. Lo que realmente me convenció fue esa estrategia muy clara y simple. También se informaba a la Fiscalía y ellos iban a estar presentes como protección. Eso es algo que antes nunca hubiéramos concebido de esa manera. El Ministerio Público fuimos como una amenaza, nunca como una fuerza que nos apoyaba. Esa estrategia clara con esos cuatro o cinco pasos me pareció absolutamente convincente. También era algo que estaba en el aire y de alguna manera no había ni un segundo que perder. La ex administración distrital de la seguridad del estado de Erfurt hoy es el cuartel regional de la policía. Prácticamente estábamos esperando esa información. Sí, entramos por ese lado. Sí, por ese lado. Ahora descubrí la habitación de abajo con el sello. Esta es el ala de los hombres, pero la de las mujeres tenía el mismo aspecto. Aquí también hay una celda de castigo. Sí, está aquí adelante a la izquierda. En este lugar la Stasi encerraba sus presos preventivos. Entre los que también estuvo en noviembre de 1976, Gabriele Stotzer fue detenida por su protesta contra la expatriación de Wolf Biermann y pasó cinco meses aquí. No estuve en una celda grande como esta, sino en una pequeña. Y esta es la celda de castigo. Lo importante acá era que había un retrete, un lavabo, dos literas y nunca veías la luz. Estos son ladrillos de vidrio. Entraba aire de arriba, pero nunca se veían las nubes, el cielo. Y ahí estuviste encerrada durante cinco meses. ¡Qué locura! Siempre fue así. Por aquí te pasaban la comida y uno está sentado en una celda como esta y por primera vez te dan esa extraña ropa de gimnasia y pantuflas y ropa interior exageradamente grande y de repente te das cuenta a partir de ahora toda mi vida será distinta. eso se sabe en ese momento y yo simplemente no quería darles el derecho de poseerme, de quedarse con mi persona. Quise suicidarme en la primera noche. Y nosotros caminábamos por afuera y no sabíamos nada. Eso es lo que me pone mal. Este lugar estaba en el centro de la ciudad y ustedes estaban aquí encerrados y nosotros caminábamos por afuera y simplemente y podríamos saber bueno, todavía siento vergüenza. Es algo terrible. Nosotros aún pensábamos en lo bueno del socialismo que estaba surgiendo algo más allá de la humillación y eso estaba pasando todos los días y por eso tampoco se puede dar por finalizado en la actualidad. ¿Quién se arrepintió de algo aquí? Nadie expresó arrepentimiento. Todo terminó y estamos felices y tenemos una democracia. Votamos y todo marcha de maravillas y en el fondo nada está bien. ¿Alguna vez alguien intentó disculparse? Conmigo no. En mi caso solo cuando yo afirmaba algo lo reconocían. En el fondo es como los amantes. Es como un marido que te engaña. Él también admite solo lo que una puede comprobar. Y así también fue hasta ahora con los colaboradores extraoficiales en mi caso. Ni uno contó más de lo que yo ya sabía de antemano. Solo lo que yo sabía los indujo a confesar lo mínimo necesario. Nadie fue más allá de lo que yo ya sabía y por supuesto nadie me salió al encuentro. La traición siempre está allí donde hay que mantener en secreto lo que realmente ocurre. El poder del Estado en la República Democrática Alemana solo hablaba públicamente con sí mismo y un poder así crea aislación, desconfianza y enfermedad. Sospecha que en todos lados hay enemigos, amenazas y peligros. Donde dos se juntan ya hay traición y culpa de que nada fue como debía ser. No se era ciego solo que no se podía ver. para muchos informantes de la Stasi era difícil exponerse a un esclarecimiento. Ellos mismos se veían como esclarecedores al servicio de lo correcto en la lucha contra lo equivocado. Donde había culpa era la culpa de los otros. Uno mismo jamás había dañado a nadie. Con todo, la República Democrática Alemana no fue una dictadura de la Stasi. La Stasi, la seguridad del Estado, fue el instrumento que le aseguraba el poder en el Estado al partido político líder. El esclarecimiento de su accionar aporta conocimientos acerca del poder y la impotencia de una dictadura. El negar todo y que aún se sintieran atados al juramento a la Checa, por supuesto, llevó a que la opinión pública dijera entonces les tenemos que demostrar, tenemos que perseguirlos. Fue eso lo que cambió el tono de la discusión, el mirar para otro lado, el negar y desmentir. Eso despierta el instinto, ante todo, entre los periodistas, de decir a este le voy a demostrar, en el fondo tengo que decir, ellos se lo buscaron. A comienzos de los 90 realmente había una gran predisposición en la opinión pública de decir, si dejan todo al descubierto y manifiestan que no les parece correcto, entonces también estamos dispuestos a escucharlos y darles una nueva oportunidad. Ellos mismos son los responsables de que las cosas luego salieran de otro modo. El gran cambio a golpes de otros palos la respuesta ante la violencia en las calles habría sido violencia del estado multiplicada y habría puesto en peligro todo lo ya alcanzado. Había preocupación por posible justicia por mano propia. Yo en aquel entonces también salí a la calle y recuerdo que la única vez en que me paré protectoramente frente a los oficiales de la Ashtasi fue cuando en una manifestación algunos jóvenes un poco borrachos quisieron tocar a los que custodiaban el edificio de la Ashtasi ahí dije ese no es nuestro estilo nosotros no hacemos eso procedemos sin violencia en todas las ciudades teníamos nuestros ayudantes que llevaron a las calles el lema sin violencia y se logró ni una sola nariz de la Ashtasi quedó sangrando es algo casi anormal con toda la furia contenida que tenía la gente los estadounidenses y los demás visitantes decían que es esto acaso es una revolución no se derramó sangre en ningún lado donde quedó la rabia uno podía elegir si se lo quería atribuir a la influencia de la iglesia protestante si es que somos así de decentes no hacemos esas cosas o bien si se lo quiere interpretar como un leve defecto psíquico que estamos inhibidos para la agresión sin violencia a menudo se escuchaba el viejo lema el poder está tirado en la calle recójanlo y entonces lo tendrán pero no fue así todavía existían las fuerzas armadas y la Ashtasi sin violencia había que dialogar y actuar en conjunto de ello dependía el futuro de todos y los caminos solo aparecen si uno los transita en diciembre de 1989 el gobierno y la oposición se sentaron a una mesa la mesa redonda era un símbolo un triunfo de la resistencia y de la razón había que hacer un inventario todo tenía que ser puesto sobre la mesa y mucho debía cambiar lo que afecta a todos solo puede ser solucionado entre todos los viejos partidos políticos y los nuevos los defensores de los derechos humanos y las organizaciones sociales el camino hacia la unidad alemana requería que todos avanzaran erguidos al final del camino debía haber elecciones libres para un país libre ¿y la Stasi? la mesa redonda encauzó el proceso decidió la creación de un comité para la disolución de la Stasi y la protección de los archivos no debía ser incinerado ni un expediente más queríamos extender nuestras manos sobre los expedientes es información sobre los métodos de la dictadura tenemos que saber y tocar los documentos y yo me sentí comprometido con esa herencia del cargo de pastor protestante a la política Joachim Gauck se postula como candidato y es elegido como diputado de la cámara popular el parlamento de la república democrática alemana él dirige el comité para la disolución del Stasi hace de intermediario entre la parte oriental y la occidental y lucha por una ley para preservar y abrir los expedientes en diciembre de 1991 el Bundestag alemán el parlamento de Alemania federal lo nombra primer comisionado federal para los archivos del Stasi la Stasi por supuesto se dio cuenta de que había comenzado el ocaso de los dioses por ello en el verano de 1989 los responsables ya habían comenzado a descartar expedientes a destruirlos o a entregarlos a servicios secretos amigos y cosas por el estilo el 4 de noviembre de 1989 poco antes de perder todos sus cargos Erich Milke el ministro para la seguridad del estado había dado orden de destruir los expedientes la ejecución de la orden pronto se topó con la limitación de que la tecnología no lograba procesar las enormes cantidades de archivos lo que a pesar de ello era preciso destruir en muchos casos fue despedazado a mano y cargado en bolsas predestrucción se le llamaba eso también el último gobierno de la república democrática alemana bajo Lothar de Messier tuvo dificultades a causa de la herencia del Stasi comenzaron a circular rumores de que el primer ministro habría sido durante años un informante del Stasi el manejo de los expedientes muchas veces se levantó como barrera en el camino la reunificación alemana y siguió siendo material de conflicto permanente entre los actores el ministro del interior Peter Michael Distel debía concluir la disolución del Stasi de Messier y su equipo asumieron el poder en abril de 1990 y entonces recibimos de la Stasi lo que necesitábamos para entretenernos todo aquello que tenía importancia para los servicios secretos y que había sido relevante en la época de la guerra fría por ejemplo los contactos secretos las relaciones la confraternidad entre políticos de Alemania Occidental y la seguridad del estado todo eso por supuesto eran cosas que habían sido eliminadas previamente de los archivos quizás hasta de común acuerdo vastos sectores de Alemania Occidental no querían que se les recordara y menos aún a través de los archivos de la seguridad del estado cuánto habían apoyado a las viejas estructuras de poder en la República Democrática Alemana el canciller federal Helmut Kohl recomendó enterrar los expedientes en un profundo pozo las cosas ocurrirían de otra manera de numerosas oficinas del Stasi los comités ciudadanos rescataron 16 mil sacos con documentos despedazados un millón y medio de páginas fueron reconstruidas hasta ahora si se continuara como hasta ahora toda la reconstrucción llevaría 700 años para cortar esa pesadilla los científicos hicieron un procedimiento que automáticamente reconstruye en forma virtual los documentos destruidos nos entregan los pedacitos de papel en cajas de archivo las cajas coinciden aproximadamente con las capas de papelitos dentro de los sacos luego son escaneados por caja dentro de la caja como se ve aquí hay un revoltijo que tenemos que armar como un rompecabezas aquí por ejemplo se ve una coincidencia con el ojo humano no se puede comprobar si es positiva o negativa las líneas coinciden los bordes también coinciden pero no se puede determinar si el texto realmente forma una unidad o si proviene de una página subyacente muchas preguntas aún están sin resolver y cada nuevo documento ocupa un hueco dentro de la gran imagen por ello la comisión era una amenaza para aquellos que le tenían miedo a la verdad y era una bendición para aquellos que necesitaban la verdad estos podían hacerse rehabilitar y repentinamente estaban en posesión del poder de dominar a sus represores eso tenía un efecto satisfactorio al elevar a los oprimidos a una situación bien distinta a la anterior ahora podían dar un sí a una realidad social en un momento en el cual los represores decían no a esa nueva realidad lo que sería deseable es que los dos grupos puedan juntarse algún día la reconciliación no ocurre por sí misma se necesita un esfuerzo para superar el pasado y una verdad que resulte comprensible me parece bien que haya lugares así que exista esta ronda de diálogo espero que sea un comienzo y que esto le dé coraje a otros para expresarse al igual que los criminales también las víctimas mueren en algún momento y por eso también está bien aunque ahora ya hayan pasado 24 años desde la caída del muro que esto igual se realice creo que el trabajo previo para hacer surgir este círculo no fue nada sencillo y también las reflexiones acerca de cómo hacer esto hoy en día que nos escuchemos mutuamente y no nos agredamos que alguna vez también se escuche a la parte contraria y que no se hable únicamente en términos de blanco o negro creo que eso lo hemos logrado hoy nos hemos escuchado pienso que lo que hemos intentado juntos es expresarnos nuestras diferencias y escucharlas de los demás y para mí ese es un paso que crea los antecedentes para que cada vez más personas se atrevan a decir la verdad si se puede expresar y comprender la verdad entonces la reconciliación con el otro también lleva a la reconciliación con uno mismo pienso que tenemos que partir de la idea de que básicamente toda persona puede cambiar quiere decir que a cualquier persona hay que darle la posibilidad de salir de las sombras y hacerse responsable de los actos que cometió y si es honesto decir esto lo hice ayer hoy lo veo distinto hoy actúo distinto pero eso solo lo va a hacer si su entorno no lo ata a su pasado si no le da la oportunidad de enfrentarse seriamente con él y también actuar en consecuencia si veo un informe escrito con intención denunciatoria con maldad si alguien ha participado de planes de desmoralización o sea si participó en forma activa si ha relatado cuestiones privadas como para que a partir de ello se pudiera aplicar la estrategia de desmoralización entonces me resulta difícil perdonar si para colmo me doy cuenta que la dimensión de los hechos es minimizada y que se teje una leyenda para ocultar las verdaderas razones de la colaboración con la Stasi entonces se me van las ganas y en realidad ya no quiero tener nada que ver con esa persona todo el problema es viejísimo culpa y expiación los expedientes mismos dicen poco hay que interpretarlos hay que hacerlos hablar y es cierto que eso no lo pueden hacer solo los afectados o los ex afectados es un llamado a muchas personas científicos escritores el problema es y creo que en eso estamos todos de acuerdo que todo el procesamiento se logró hasta cierto punto pero que no logra penetrar en la conciencia de nuestros prójimos lo que llegó a la opinión pública de los expedientes de la Stasi por lo general eran historias de traición y de impotencia lo que también surgía de los expedientes que el miedo y el control generaron voluntad de resistir y autoconciencia eso no concuerda demasiado con la imagen que se quería crear nosotros queremos estabilizar nuestra democracia justamente a través del esclarecimiento es algo muy importante para mí algo que marca mi camino pero eso significa perdonar sin olvidar nada sería hoy como es si no hubiese sido entonces como fue si se contempla una dictadura del pasado esta habla de culpa como de la culpa de los otros en un país desconocido hace mucho tiempo no existe una deformación especial de carácter de los alemanes del este cada individuo aún hoy es muy fácil de presionar y extorsionar y entonces hay que preguntarse ¿cómo actúo yo en determinadas situaciones? esa es la cuestión central no hay que ignorar el tema diciendo ese fue un capítulo terrible de la historia de la república democrática alemana que por suerte quedó atrás no, no siempre sigue existiendo la pregunta ¿cómo me comporto si viene alguien y dice hábleme de esa persona que planea algo hostil si es un potencial enemigo del estado si hoy podría ser terrorista ¿cómo reacciono entonces? eso tiene que ver con valor cívico y con la sociedad civil las preguntas no son sencillas si alguien cree de sí mismo que jamás se podría convertir en traidor y jamás podría ser culpable es de esa persona de quien más desconfío no todo el que traiciona pasa a ser culpable a veces cuando se calla lo que a todos importa la traición se convierte en heroísmo Sudáfrica no ha hecho las paces con su pasado la injusticia se remonta a varios siglos la reconciliación fue una invitación al esclarecimiento y la reconciliación las víctimas emergieron de las sombras del pasado y donde hubo reconciliación esta no les quitó la culpa a los culpables trajo legalidad no justicia la comisión en la mayoría de los casos estuvo a favor de los victimarios eso quedó muy claro para todos en este mundo así fue han vivido una buena vida miles de ellos ni siquiera se presentaron a declarar y de todas maneras fueron amnistiados así nada más simplemente quedaron en libertad así sin más y hoy debe haber cinco o tal vez tres que yo conozco que están en la cárcel pero no llegan ni siquiera a diez no 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 y a nosotros nos arrojan a la cara treinta mil rand maldición eso de que sirve durante doce horas como todos los años el veintinueve de octubre los moscovitas leen los nombres de las víctimas del régimen soviético lo que ocurrió ayer puede repetirse mañana si hoy no recordamos los nombres regresan nosotros no queríamos perseguir culpabilizar solo queríamos que lo que estaba oculto se hiciera público pero ni siquiera a eso estaba dispuesta nuestra sociedad digo sociedad a propósito porque hubo una acalorada discusión en torno al manejo del pasado pero la balanza se inclinó a favor de aquellos que creían tener que decidir en nombre del estado hoy en apariencia los viejos tiempos ya no tienen tanta actualidad pero solo en apariencia pues sin verdad no hay futuro con la verdad habría sido posible una depuración moral de la sociedad entonces la sociedad podría haber comprendido que los mecanismos de gobierno actuales no son admisibles para un país yo también quiero poner la fuerza sanadora del olvidar junto a la fuerza depuradora del recordar quiero unir la fuerza sanadora del olvidar con la fuerza depuradora del recordar oficina del ministro para la seguridad del estado de la república democrática alemana erich milke si ahora sonara el teléfono se trataría de un mal sueño no suena ya no está conectado la línea está cortada cosa del pasado cosa del pasado la verdad acerca del pasado y toda la verdad también la verdad desde la perspectiva de las personas involucradas solo la obtenemos si también existe la esperanza de reconciliación y la reconciliación solo es posible si la verdad está sobre la mesa y la verdad que está sobre la mesa nunca va a ser la verdad simple y la única verdad no puede ser lo que fue recopilado durante el imperio de milke reconocer la culpa también la propia culpa sigue siendo un permanente comienzo una verdad a medias es una completa mentira lo que ocurrió ocurrió lo que sucedió pertenece al pasado es inalterable pero todo presente plantea sus propias preguntas al pasado y aún en 100 años seguirá viendo nuevas respuestas a nuevas preguntas los recuerdos según el escritor Klaus Mann están hechos de una materia extraña engañosa y a la vez ineludible poderosa y a la vez imprecisa uno no puede confiar en el recuerdo y aún así no existe realidad alguna fuera de aquella que portamos en la memoria nadie cae para siempre en el olvido y nada es completamente imposible que portamos en la memoria que portamos en la memoria Gracias por ver el video